¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Dentro del marco de visitas internacionales acá en Estocolmo, Suecia, tenemos la posibilidad de conversar con Carlos de la Roca, presidente de la Comisión de Seguridad de Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos, en Cuernavaca, México. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias Marco, buenas tardes, bienvenidos todos también. Gracias por invitarnos a este programa. Dentro de la Comisión de Seguridad, ¿cuáles son las intenciones de dar a conocer internacionalmente al mundo de lo que sucede en este estado de Morelos? Mira, finalmente es importante y a la vez un poco desagradable también hacer las comparaciones, pero bueno, de una u otra manera, de este lado del mundo, en Europa, la situación en materia de seguridad es totalmente diferente. En nuestro país y en especial en nuestro estado, hoy vivimos y atrozamos un conflicto muy grande en materia de inseguridad. Hoy la delincuencia organizada ha rebasado cualquier límite de seguridad que podíamos considerar que es normal para cualquier estado. Y bueno, la comparación que hacemos con Europa es precisamente ello, que aquí hasta difícilmente te puedes encontrar una policía en la calle porque no se requiere de ello. La seguridad aquí ha permanecido durante mucho tiempo y es uno de los ejemplos que venimos a tomar para poder aterrizar de alguna u otra manera programas y estructuras de políticas públicas en materia de seguridad pública y en materia de transparencia sobre todo. Para mí es importante, y en materia de seguridad, el abordar el tema de transparencia porque a partir de ahí pueden caminar muchas cosas que pueden inferir en poder generar un cambio en nuestro estado, en nuestro país, que nos ayuden a disminuir este índice de inseguridad que tenemos hoy. ¿El antecedente y el origen de este incremento, de este periodo lamentable que está viviendo México? Es antiguo ya, tiene un poquito antes del 2000 que desafortunadamente en políticas públicas equivocadas el Partido de Acción Nacional se pudiera considerar que libera la situación de control que se tenía sobre los ejes en materia de seguridad y el control que se tenía sobre el grupo delincuencial. Hay varios cárteles que se pelean hoy por hoy las plazas en el país y en el estado y a partir de esa fecha en la que entra Vicente Fox, considerando lo particular desde luego, emplea políticas públicas donde libera esa situación y va generando pues que las plazas se sigan peleando. Nuestro estado, hace muchos años, era lo que podemos considerar un estado de residencia y de paso. Hoy por hoy ya se considera como un estado peleado. Hay plazas que se pelean. Uno de los cárteles más fuertes que era impulsado por Beretlán Leiva es asesinado precisamente en el estado de Morelos, residía en Cuernavaca y esto genera pues que los cárteles empiecen a pelearse en nuestra plaza y a partir del 2006 se genera una guerra cruda entre los cárteles de la droga y hoy desafortunadamente, y es malo decirlo pues, el hablar de nuestro país en ese sentido, pero hoy se pelea Morelos como una plaza más de los cárteles de la delincuencia organizada. ¿Se siente que se le está yendo de las manos? Hoy está tratándose de recuperar, independientemente de que la alternancia en el país ha sido una constante, hoy gobernando el país, el PRI y en nuestro estado a la izquierda, el PRD, tenemos la manera pues de poder llegar a lograr algunos encuentros a través del Pacto por México, que es un proyecto que se impulsa a través de la federación, que en el estado se está adoptando y que probablemente al seguir políticas públicas generando una policía única, que es un esquema que se venía planteando desde el 2000 y hoy a partir de este eje que se maneja en el Pacto por México, es la idea de aterrizar una policía única federal y policía única en cada uno de los estados y que a través de esas políticas puedan recuperarse este esquema de seguridad que hoy necesitamos. ¿La expectativa de la llegada a Suecia? Muy buena, la verdad, repito, parte de estas comparaciones que es malo hacerlo, pero esperamos que a través de estas reuniones que tengamos con interparlamentarias y con gente de gobierno de Suecia podamos aterrizar y podamos llevar a nuestro país este tipo de políticas que generen y ayuden a que hoy, como vemos, en Suecia se vive y que esperemos poder alcanzar esos niveles en un futuro no muy lejano en México. ¿Las perspectivas internacionales? Internacionalmente somos un estado en el cual se considera que vivimos principalmente el turismo, entonces generar intercambios culturales y intercambios que puedan ayudar a que en el exterior se conozca más Morelos independientemente de la situación y la crisis que hoy atravesamos. Esperemos que en materia de inversión también podamos alcanzar a tener algún tipo de reunión. Sabemos que en Suecia se concentra la mayor parte de las empresas importantes y de los outsourcing. Entonces estamos también con la intención de poder tratar de llevar algún tipo de intercambio económico al Estado. Carlos de la Rosa, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos, Cuernavaca, México, acá en Estocolmo, Suecia. Queremos agradecerte y esperemos que luego de que tenga estas reuniones poder analizar en cuanto a evaluación de todo este trabajo que vienen haciendo. Claro que sí, gracias Marco y gracias a la regidora Gina que nos hizo el favor de invitarnos a estos encuentros. Por ella estamos aquí, por Lupita Rodríguez Cobos, que es mi coordinadora en el Congreso del Estado y es el enlace con Red Migrante aquí en Estocolmo con Gina. A las dos agradezco muy puntualmente que me hayan invitado a estar aquí. Unión Global Televisión desde el Estado de Houston.